Adentrarnos en Guayas es enamorarse más de esta tierra bendecida, donde crecen frutas maravillosas, como las uvas, y descubrir que somos tierra de emprendedores que sueñan en grande y logran lo inimaginable. Como lo hizo Guillermo Wright cuando decidió producir vino de calidad y cosechó un viñedo en San Miguel del Morro, Guayaquil. El resultado fue el mejor vino del Ecuador, donde se juntan dos hemisferios y una industria que genera empleo para los guayasenses. Guayas es paraíso fértil, donde se dan dos cosechas al año, frente al desafiante clima que nos convierte en la Toscana del Ecuador. Salud por eso. Guayas, potencia turística y de emprendimiento.